¡Hola! ¿Cómo están? Ya sé, van dos semanas que no subo nada, pero pues quise tomarme dos semanas para mí, para mis cosas personales, y sí. Aún tengo videos por editar, no los he editado por lo mismo. Tengo un video de Beret, de Diana Navarro, de... Uy, no me acuerdo bien. Pero hoy decidí grabar otros dos videos más de Camila Gallardo, porque he estado viendo muchos comentarios diciendo que la reaccioné en vivo, y me han mandado como tres o cuatro mensajes directos en Instagram que reaccione a su audición. Y sí, pues vamos a reaccionar a estos dos videos. Obviamente van a ser videos separados, pero no sé cuál video en vivo quieren que reaccione. Escogí un video, solamente que no sé si sea ese, el que ustedes quieran que reaccione. De igual manera es en vivo, y escucho un poquitito, y se escucha bien, así es que pues voy a reaccionar a ese. Pero no sé cuál, si ustedes saben, díganme. Y pues sí, ya sin más preámbulos, vamos a ver el video de mi ruego de Camila Gallardo. No sé si sea ese el que ustedes quieren, pero dice mi ruego, Cami, Tur, Rosa, Viña del Mar. No sé si ese sea el que ustedes quieren que reaccione, o si hay otro. Pregamos de play. Play. Es en acústico, me muero. Porque me encantan mucho los acústicos. Siento como que se aprecia más la voz de las personas. Ella tiene una voz muy bonita, y la tiene como rasposita, que me gusta también. Me gusta su traje. Me gusta cuando las mujeres se usan de traje, se me hace muy bonito. Así, déjale. Acércale. Y tiene tenis. Ahorita le voy a poner más atención a la letra, pero vamos a ver lo visual, así rapidito. El muchacho se ve muy tipo rockero. Me gusta su gorrita, su cadena. Pero ella se ve muy hermosa con traje. Me gusta a mí como las mujeres se ven con traje. No sé, se me hace muy bonito, se me hace muy como sexy para una mujer. Yo me he vestido en traje. No es como que digo, ay, soy sexy, no. Pero por mi carrera. Me vestí de traje, pero obviamente con zapatos bien puestos, pero después de salir de la corte, me ponía mis tenis, y siento que se veía muy bonito. Y justo que tenga sus trencitas, así como que está cómoda, pero se ve presentable. No sé si me entienden. Se ve muy bonita. No sé por qué no la conocía antes. Y es muy bonita también. Quiero que veas mis sueños. Por qué bendigas mis pasitos. Ok. Solo quiero conversar. Yo soy en jeans, ¿ah? No sé. Por eso de traje. Me gusta el acústico mucho. Es que ella como que canta bien. No sé cómo decirlo. Canta como que se entregan las canciones. No sé cómo se podría decir. Enamorado por esa pequeña vida Por los llenos de mi hielo Por los buenos, los malos Y mi propio infierno me te ruego Luego su acento lo hace muy bonito. Ese acento chileno. Así como que... Es que no sé cómo. Es que no sé hacerlo porque yo tengo un acento diferente pues a otros países. Pero su acento también lo hace como que le da como ese toque bonito a la canción. Yo lo puedo notar porque pues yo no hablo como ella. Somos acentos diferentes. Entonces se escucha. Se escucha. Yo lo escucho. Ese acento de... Es como que rasposita la voz y como el acento. Siento que le queda muy bonito. Es la primera vez que la escucho. Y... Está bonito. No quiero esperar El aire está pesado Y me cuesta hasta cantar Y las obras en el mar Que las voy a sobrar Con miedo aléjate El mundo está muy cruel Hasta ahorita he notado que ella... O sea, las dos canciones que he reaccionado de ella Es que en los comentarios me dijeron que es como para las personas con ansiedad Y otras dijeron que es como para desamor Creo que cada quien tiene su manera de interpretar las cosas La canción de Ben Sí, a mi manera de interpretarlo era como que si ella quería morirse Después de leer varios comentarios A mí se me hace como que más lógico lo que dijeron que era para las personas con ansiedad Esta canción siento que también es algo No algo similar pero es como que Así como Denise Rosenthal que dijeron que que ella canta mucho para el poder femenino y todo Siento que ella la canta como para las personas que están como que muy metidas en el hoyo Siento a las dos canciones que he escuchado Esta y la otra Como dice que Mi infierno que acaba de decir Siento como que la está cantando porque siento que cada persona tiene un infierno Tiene sus propios fantasmas Tiene propios miedos y todo eso Y se entrega Por este juego Por los locos Enfarrados Con la vida Ven Por los locos enamorados Por esa feña Por los llenos de miedo Por los buenos los malos y mi propio miedo Ay Dios Ay Dios Se me enchinó la piel No, en serio No sé si pueden ver Ay, todos los pelos pero se me enchinó la piel No me lo esperaba Qué bonito Tengo la piel enchinada Bravo No puedo aplaudir Tengo Tengo la computadora en mis manos Bravo Qué bonita Ay no Me rasqué Y tengo todo rojo Ya Qué puedo decir Canta muy bonito Se me enchinó la piel Y Se me enchinó la piel Canta muy bonito Me gusta su Su acento Pero Ay Dios Camila Creo que le dicen Cami, ¿no? Cami, Cami, Cami Le voy a decir Cami Porque Camila Cada que digo Camila Me acuerdo Camila La de Solo para ti Pero voy a decirle Cami Bueno, Cami Canta muy bonito Gracias por decirme Que canta muy bonito En vivo O sea, si en video oficiales Me gustó como cantó En la canción de Ben Era esa voz muy rasposita Pero me gustó Más en vivo Ahorita van Creo que dos canciones Me llegan así Como que muy bonito Porque Pues sí Creo que todos tenemos Un miedo Y creo que todos tenemos Ya sea ansiedad Depresión No sé Ataques de pánico No lo sé Yo soy una persona Que sufre de depresión Demasiada Y esta canción Se me hace muy bonita Creo que por eso Se me enchinó la piel Porque ella le está rogando Al de arriba Que pues en mi caso O sea, yo estoy interpretando Lo que es Dios O sea, como que Te ayude A superar esos miedos Ayudarle a esa niña O sea A tu yo De niña No sé A tu propio infierno O sea, ya, ya Me acuerdo Se me hace muy bonito Y sí, o sea No sé Se me hace muy muy hermosa La canción Y me gusta mucho Como cantó Y se me enchinó la piel Déjenme el link Por favor Si quieren que escuche A Camila otra vez Ay Camila Como vea Aquí a ella Gallardo Si quieren que escuche A esta muchacha Otra vez Por favor Déjenme el link Porque yo cuando busco Busco Ay, camioneta O troca Acá Y eso lo digo Ay, vaya Bueno De la canción Y llegué Y llegué Y llegué Te amo O sea Cállate Estupida Déjenme escuchar Les digo Porque me ha pasado Espero que les haya gustado El video Si les gustó Ya saben Qué hacer Y nos estamos viendo En el próximo video Ok, bye Bye